Carl Theodor Jaspers fue un psiquiatra y filósofo alemán cuyo pensamiento recibió una fuerte influencia de la teología y la filosofía moderna, especialmente proveniente de figuras como las de Hegel, Kierkegaard y Nietzsche. A pesar de que la mayoría de los filósofos lo sitúan en la corriente del existencialismo, tras su rechazo a las religiones tradicionales, no sería del todo correcto afirmar que estamos ante un ateo radical, ya que sus aportaciones a la teología moderna mediante la filosofía de la trascendencia y respecto a los límites de la experiencia humana. Nos dan a entender la existencia de una trascendencia excesivamente lejana para el ser humano. Las frases de Carl Jaspers que te traemos en Frases de la Vida son un compendio de interesantes aforismos a los que merece la pena dedicarle atención y reflexión. Esperamos que las disfrutes. 20 frases de Carl Jaspers, Teología Contemporánea 1. La ciencia sabe, pero no sabe el sentido de su propio saber. 2. Es la búsqueda de la verdad, no la posesión de la verdad, lo que da valor a la filosofía. 3. Ser hombre es ser libre. El sentido de la historia es que nos convirtamos realmente en hombres. 4. Filosofar es, y solo es, aprender a morir. 5. Los problemas y conflictos pueden ser la fuente de una derrota, una limitación para nuestra potencialidad, pero también pueden dar lugar a una mayor comprensión de la vida y el nacimiento de una unidad más fuerte en el tiempo. 6. En la filosofía son más esenciales las preguntas que las respuestas. 7. Si la verdad está relacionada con la comunicación, la verdad misma no puede existir más que en el devenir, y en su profundidad no es dogmática, sino comunicativa. 8. Cabe preguntarse si no existe en el hombre una oscura y ciega voluntad de hacer la guerra. 9. La razón es como un secreto a voces que puede llegar a ser conocido por cualquier persona en cualquier momento. Es el espacio tranquilo en el que todo el mundo puede entrar a través de su propio pensamiento. 10. Cuando se utiliza el idioma sin verdadera importancia, pierde su finalidad como medio de comunicación, y se convierte en un fin en sí mismo. 11. Solo juntos podemos razonar aquello que cada uno de nosotros busca en el acto de razonar. 12. Los argumentos no racionales serán un efecto racional en un hombre que no quiere adoptar una actitud racional. 13. El estudio de la ley me dejó insatisfecho, porque no conozco los aspectos de la vida a la cual sirve. 14. Los grandes filósofos y las grandes obras son las normas para la selección de lo que es esencial. Todo lo que hacemos en el estudio de la historia de la filosofía sirve en última instancia su mejor comprensión. 15. Si la filosofía es práctica, una actitud teórica hacia ella se convierte en realidad solo en la apropiación de la vida de los contenidos de los textos. 16. La filosofía como práctica no significa su restricción a utilidad o aplicación, es decir, para lo que sirve la moral o produce serenidad del alma. 17. La filosofía aspira a alcanzar la verdad total que el mundo no quiere. 18. Como una historia universal de la filosofía, la historia de la filosofía debe convertirse en una gran unidad. 19. La filosofía se aprueba y se caracteriza por la forma en que se apropia de su historia. 20. Solo como un individuo es como un hombre puede convertirse realmente en un filósofo. Hasta aquí ha llegado nuestra selección, pero ahora ha llegado tu turno. Déjanos un comentario y cuéntanos, ¿qué te han parecido estas frases? ¿Conocías su obra y su pensamiento? ¿Estás de acuerdo con su filosofía? Cuéntanos tus impresiones y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo las mejores citas. ¡Te esperamos!